Demsa, Demsa del Perú Sigue presentando a su artista que nunca le falla Es la única Natarí, Natarí, Natarí Te pones a ser una idiota para andar llorando por tu amor Te pones a ser aquella tonta para andar sufriendo por tu amor Sabiendo que nunca me has amado Te pones a ser una idiota para andar llorando por tu amor Te pones a ser aquella tonta para andar sufriendo por tu amor Sabiendo que nunca me has amado Todos mis amigos también dicen olvidarme y traves de mal amor Y esta mi madre también llora Perdóname mi madrecita, si un día a ti se llora a sufrir Te pones a ser una idiota para sufrir Todos mis amigos también dicen olvidarme y traves de mal amor Y esta mi madre también llora Perdóname mi madrecita, si un día a ti se llora a sufrir Debo de ser una idiota para sufrir Debo de ser una idiota para sufrir Todos mis amigos también dicen olvidarme y traves de mal amor Y esta mi madre también llora Y esta mi madre también llora Perdóname mi madrecita, si un día a ti se llora a sufrir Debo de ser una idiota para sufrir Seguimos adelante con vestuario Y bordados nati de Natalich Chávez Que pronto estará vistiendo a Juan Rosales Ortega El príncipe coino Recorremos al Barú Con Chávez Producciones De Martín Chávez ¡Sí señor! No te hagas todo el sonso, ya lo pagarás Mírate al espejo, estás acabado No te hagas todo el sonso, ya lo pagarás Mírate al espejo, ya estás viejo No te hagas todo el sonso, ya lo pagarás Mírate al espejo, estás acabado No te hagas todo el sonso, ya lo pagarás Mírate al espejo, ya estás viejo Y todo por Dios Gracias por tu hermosa música ¡Verdadino Cerva! ¡Juan Rojas y Melisa Usco La Chinita de Huancán!